¡Arriba! 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 Estaba burrita y yo me dormía a ver su la tele. La programaba una hora y la ponía y quedaba... ¿Por qué me...? Porque era mi de luces. Pero ya no soy gente. Ya duermo sola con la luz apagada. ¡Bravo! 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 ¡Dos, uno! Esa es la diferencia de calmanes y cocodrilos. ¡No! Pero también crecen grandes. ¡No, no crecen grandes! ¡Son chiquitos! Y ahorita que consigamos... ¡Dino! ¿Quieres ir también? ¿No prestes? No. ¿Puedo buscar algo de rápido? No. Necesito grabar algo de calmanes y cocodrilos. A ver si aquí agarré una. Necesito... Lo voy a conectar porque me parece una coca de rápido. ¿Qué quieres buscar? Bueno, voy a buscar en internet. Ok. Ah, ok. Gracias. ¿Ya ve? Pueden alcanzar un tamaño de hasta 4 metros, pero sean registrar individuos que miden 6 metros de longitud. Ok. Eso mismo. ¿Qué más quiero? Gracias. ¿Ya? Sí. Ya, ya tenía razón. No sé. No sé. Puede ser. Los canarios son amarillos. Perfecto. Perfecto. Pero... ¿Así? Esos son como amarillo verde, ¿no? Amarillo negro, ¿no? Alá. No, creo que son amarillos. ¿Dónde? Uy, a ver dónde. Ah, ya sé. Cuando entré en Toluca había unos árboles muy grandes. ¿Sabes qué había? ¿Qué? Cotorros. No, mami. Bien bonitos. Muy bien. ¡Muy! ¡Ah, qué buenísima! Buena gay. Buena gay. Sigue. Va. Buena. Muy bien. Está bien. Está bien. Sí, sí, sí. i elido. En carocalía. Estas son principales. Gente de ingresos. Estas sonmánias. El pasto de incluso nijes que decimos عليه. Estas son. Estas son. Enfekt 발� else. Estas son. Estas son. Estas son. Estas son. Estas son. Estas son sonido. Estas son. Estas son. es lo que está hablando ok 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 ready ok 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 orale do do 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 ¡Arriba! 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 ¡Otra fría! ¡Listo! ¡Baja! ¡Nombroso ya! ¡Tenemos el tercero fillón! Hoy tendremos trabajo de fuerza, ¿sale? Tenemos psicotribales, tenemos aductor y tenemos gemelo. ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Listo! También debes cuidar todavía. ¡Muy bien! Tienes tu 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 Tienes Bien Bien Cubra B Un Tienes tu อย Su Hue Hue Ven At Go ¿Qué crees que ella se hiciera? No, no, no era él. Que cuando la invite yo, dice... ¡Me empujaste, estúpido! ¡Ay! ¡Ay, lamba! ¡Me empujaste, estúpido! ¡Ay! ¡Ay, lamba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, vamos! ¡De este lado, ustedes ya! ¡Feliz! Wait, let's have your camera! Come here, come here. We're about to run hills! Wish us luck. Is there anything about Dioz? ¡Ay! ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! ¡Ay, olvíste, señor! ¡Viva! ¡Acelero! ¡Pasando el tope! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Faltan cuatro! ¡No! ¡No me hagan cuatro! ¡Venga! ¡Oh! ¡No, yo estaba burrita, yo me dormía viendo la tele! La programaba una hora y la ponía y quedaba abajo. Porque era miedo, o sea... Pero ya no soy gente, ya duermo sola con la luz apagada. ¡No mames! ¡Súperos sueños! ¡Pero prende la linterna del celular! ¡Ja, ja, ja! ¡Escucho un manito y la prende! ¡Tengo mi luz de noche y la que conecta al...! Ok, listo. Chicas, para las que no había visto, buenos días. Gracias. Entrenamiento de hoy consta de dos ejercicios. Ok. El primer ejercicio ya lo explicaré. Y el segundo tienen un hilo conductor, que es querer el balón. Quiero que quieran el balón. Pero quiero que lo quieran pensando y decidiendo. Ok. Si no tengo el balón, busco un espacio. Si lo tengo, ha sido rápido. Eso es lo que les pido. Laura e Irma. Gracias. Y casaca, Rosa, Citlali... Verde. Verde no. No, sin casaca. ¡Muy bien! ¡Andrés! ¡Perfecto! ¡Entre aquí más! ¡Bien! 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 ¡Estoy! ¡Bien! 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 ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! Uno, dos toques. Uno, dos toques. ¡Liberta de impulses, pero decían rápido! ¡Eso no es barro y decían! Agüita. Agüita, dale. Sí, si quieren. Agüita, dale. Agüita, agüita. Agüita. ¡Jajaja! 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 Sigue, 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 sigue. ¡Lensia! 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 ¡Viva! 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 Fíjate por que los centros que se mandan de cerca son muy peligrosos. No es necesario que llegues hasta el fondo. Tú vas a tener muchísimo más facilidad y nos va a pagar mucho más. ¡Shh! ¿Y eso me quedó aquí? Yo dije... Yo estaba como, ok. Sí, sí. ¿De donde yo te quería encontrar? ¿Y las pasadas? ¿Hace cuenta que cuando? ¡Training! ¡Over!